Música Hola familia como estan? Bueno miren aqui andamos hotelleando otra vez Miren estamos en un hotel de lujo Si ustedes no han visto el video completo De las demas habitaciones Vayan a verlo al canal del Farid Bueno ahora familia quiero decirles Que vamos a hacer un video Aquí en esta habitación utilizando Una habitación como se debe Pero no 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 Madre Miren que te la ayude No Te la ayude No Nosotros vamos a usar la tilda No va a grabar un De No 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 gente Todavía no esta en uso este volado El guanda Vaya entonces quiero decirles Que nos hemos venido como a la Esta es la habitación mas exclusiva Entonces Que pedo Vamos a ocuparla Pero las cosas que hay aca No piensen mal Esta es la habitación mas lujosa de este lugar Asi que a ti la primera opcion que tiene que hacer es Buscar la tina Pero antes les vamos a dar lo que es Un pequeño tour Si Un pequeño tour Por como se ve esta habitación Y todo lo que tiene Tiradadadо Muchas gracias Nos vemos Y ustedes que hacen aquí gente Sabía que eras mujer Alfredo Mira Si vas a empezar con tus homosexualidades No puedes jugar Yo no quería Yo no quería Que dice que vos no le das Miren pura mariposita Pura mariposa Ay no mamayita Nosotros nos ponemos la sala Mamay Gorda Gorda No a ver así ya hablando En serio Ya vieron como es esta habitación Miren Se lo vean acá Después de un buen sacudón Queda bien descansadito aquí Miren Como les estábamos aplicando Estas camas Aquí en Ibiza Tienen el diseño como de ser camas flotantes Miren Y está muy humo Me estoy perdiendo Que vayas a rechitar Cuando se lo decía Miren 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 Ya me vas a matar Miren como se mira la cama Miren Fíjense que esta habitación Es para fumadores Se le dice para fumadores Porque miren Usted viene Sale acá Miren Y ya puede ver Todo aquí afuera Miren como se ve Tiene vista Hasta afuera Miren Tiene vista afuera Así que si a usted Le gusta fumar Le gusta echarse Con sus cigarritos No hay ningún problema Se viene para acá afuerito Miren Y se puede sentar Incluso acá afuera Y usted puede venir a fumar acá ¿Por qué? Porque algunas veces El zumo a tabaco Se penetra en las paredes De la habitación Y no queremos eso Entonces estas habitaciones Están hechas Para todas esas personas Que les gusta fumar Que cuando vengan aquí afuera Ellos aquí Ya se va a pedir El zumo a tabaco ¿Ok? Así que Está muy chido Muy bonito Por supuesto Vamos de regreso Para adentro Y vamos a probar La habitación Uy Que puro Ya se ve Vamos a probar La habitación Por supuesto Así que Espero que les guste Uff Que papasote ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde va a ver? Un muñecote Como esto es Sin panza ¿Ve? Sin panza ¿Ve? ¿Qué rayos es esa cosa? Y si ustedes tienen fe Pues un día va a tener carne Y yo la voy a poder moldear Ahorita Solo hay hueso Pero en el hueso Está el sabor ¡Pendejo! Que vergüenza este baño Miren Esto quería recalcarles Miren que bonito Ustedes levantan esto Miren Uuuu No lo vayan a apurear Lo levantan Uuuu No lo vayan a apurear Así que así funciona ¿Ok? Y por supuesto Bueno El típico baño ¿Por qué les estoy grabando esto? Quiero decirles Que ahorita me voy a bañar Y voy a disfrutar De un buen tinazo Ya que está la tina Porque esa es la exclusividad De este cuarto Ya que tiene una tina Para que ustedes Se mueven El hui 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 Así que Vamos a ponernos Ricos Bueno Ya me cambié Estamos listos Para bañarnos Miren Ve Chula de baño Miren Hasta personalizada Miren Ibiza Auto Hotel Wow Así que vamos a entrar Quiero decirles Que este hotel En la zona Es el más moderno Y el más lujoso Y trae un sofisticado Volado De agua Miren Que lo ven Ay bobo Vamos a la cámara Alfredo Venga grabame Esperese 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 Yo ya lo voy a poner Bien aquí Va Voy a cerrar Por si Vamos a ir afuera Va ¿Cierra ahí? Sí No, el cuero Ajá Ya le permitió Cierra No, no Rafa Viene también Yo cierro Vaya Pues dale A la palanca A la palanca Dale toda Para allá Para el otro lado Eres un grandísimo Estúpido Quiero verla Para abajo Ponele para abajo Si le das para el otro lado De los demás Dale 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 El funde 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 Se mamo El culo Desgraciado No, pero vuelve a esa intensidad Y vuelve muy duro No, dale despacito No le des mucha vuelta ¿Ves? Ah Es que si no le das de un solo Le das de gran percoñagua ¿Ves? Se tira duro Tira muy duro O sea, está chivo O sea Miren O sea, así sirve No es que yo Sino que me han contado Que yo te hayan que todo le sirve ¿Verdad? Ya, este si sirve Miren Ojo Pasos Ok Ok Yaguzia Todo sin mucha Por eso Atilio se va a meter al jacuzzi Miren, esto funciona Super fuente al tocar aquí ¿Esto se me ove? No, no la va a poder encender No, no la va a poder encender Lastimosamente Atilio no la va a poder encender ¡Coma tierra! Mira Atilio, para eso traes eso Para que te sentes ¡Ah, chis! Venga Tengo que irle llorar Entonces, aquí se miran los indios Que es uno, miren Viendo de que tiene sentadero ¡Ah! No es saco ¿Qué dijo de la vieja? ¡Puayaya! La mujer de Diego se siente aquí, ve En boca y boca Pero imaginate cuantos chidoquillos tiene, eh ¿Ey? No puedes moverlo, no sé Sí, es que igual lo mueves de esta manera No, con la presión se lo mueve Sí, pero no lo mueves con el dedo Con esto lo mueves Vale, quiero decirles de que por motivos de que No sé, no tenemos un estrago hecho o todo Quiero decirles de que No la vamos a encender Hay joven y ustedes saben que esta bolasa va a llenar de agua Otra va a tardar mucho tiempo en llenarse Y pues vamos a ganar el agua de puro fallo Pero miren, si ustedes no viste una tina así Tiene un montón de orificios Por supuesto, estos te van a estar dando golpecitos en las malguitas, eh Son como las antas Las antas algeales Entonces, tú solamente ven ¡Pam! ¡Pam! Ya, fácil No, pero... Pero aquí lo encienden, man Y con esto no deben a poner a mover los churros de con el dedo No, para ver nada Tienen que moverlo con esto, ve Aquí todos se le van a mover al mismo nivel Y van a buscar para el lado que ustedes le den Perfecto Así que... Ya saben dónde está Autohotel Ibiza Busquen su Instagram como Autohotel Ibiza Y busquen su página en Facebook como Autohotel Ibiza Quiero decirles de que estas habitaciones suben Están de 11, 12, 13 y 14 dólares Pero por todo abril dicen que va a estar a 10 dólares A 10 dólares, así que aprovechen 20 de abril El día martes 20 de abril Ibiza inaugura su hotel Y quiero decirles de que lo va a inaugurar como un gran fiestón bailable Sí, va a haber un baile a partir de las 8 de la noche en adelante La entrada completamente gratis Eso También queremos decirles que las 10 veces de venir tienen una gratis Tienen... Miren, si ustedes se quieren echar sus colpasos acá O si quieren ir a compartir con su pareja como ustedes quieran Pueden reservar incluso Pueden reservarlo por medio de la página Aquí abajo en la descripción les voy a dejar la página Para que baje el número de teléfono Ahí abajo también va a quedar el número de teléfono Para que usted cuando ya venga la primera vez Pueda hacer reservación más fácil Correcto Así que reserve, miren La habitación si ustedes la reservan Se la pueden preparar Como un chocolatito, rosa Y muchas cosas así Para celebrar aniversario Celebrar el cumpleaños de su novia Le quieren dar un buen cumpleaños con un chocolatillo Ajá Así que sabe dónde venir Ibiza Ibiza señores Algo moderno donde su imaginación va a explotar Ya que aquí hay Para que lo encadenen Aquí hay también para que lo trapecen Y tienen muchas cosas más que ustedes les va a gustar Otra cosa No les hemos mostrado los columpios en los videos Porque los están instalando Y nomás los instalen nosotros los vamos a grabar ¡Los vamos a probar! Quiero recalcar esto Miren aquí no te van a ver el anillo de compromiso Cuando encargues algo Tú llamas por el teléfono Y aquí mágicamente este bolado Bueno este está volteado para acá Pero este bolado se mantiene cerrado Cuando ellos ponen las bebidas o la comida acá Y le dan vuelta y ya te queda a ti desde el lado así Entonces está bien chivo Para otra cosa Otra cosa es esta miren Tú vienes acá Y entras por este lugarcito Mira Por acá adentro Mira que bonito Uy Que bonito Que chulo Que hermoso Mira Y aquí está el garage Por supuesto Quiero decirte de que El garage Activa lo que es todo lo de tu habitación Cuando tú aprietas aquella cosita que está allá Mira Eso Cuando tú lo aprietas automáticamente se activan las luces de la habitación Para que tú puedas llegar a ella y ya haya luz Es una pirra y todo lo demás para ir ahí dice oficina y se pueden llamar a ese número de oficina para hacer su reservación que es 503 verdad el área de salvador y el número de 73 36 36 46 y su instagram que aparece como ibiza auto hotel y en facebook su página que aparece como ibiza auto hotel así que ya saben bueno entonces ahora sí hasta acá voy dejando este vídeo bueno entonces hasta acá el vídeo de ahora espero que les haya gustado y nos vamos a ver hasta la próxima ocasión ah 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 ah